Música Recuerden ustedes que de esta constitución recién la que empieza a visibilizar la importancia que tienen las economías populares Basta ver el porcentaje de participación de la población ecuatoriana en lo que es tierra, en lo que es agua, en lo que son generación de oportunidades y nos damos cuenta de ello Nuestra cooperativa está precisamente instalada en esa nueva corriente, en esa nueva forma de lectura El pueblo tiene poder, participamos activamente y de forma significativa en la producción de riqueza de este país Nuestra cooperativa, como alguna vez nos preguntó cuando fuimos con Juan Carlos, el presidente del Banco Central Díganme ustedes, ¿cómo han conseguido reunir a tanta gente pobre? A tanta gente de economía media ¿Cómo es que lograron organizar a tanta gente? ¿Cómo es que han invertido tanto? ¿Cómo han ahorrado tanto? ¿Y cuál es el secreto que ustedes tienen para ver crecido como han crecido? Y los dos nos miramos y le dijimos, mire señor presidente del banco, no, no, no tenemos formulitas Simplemente hacemos las cosas con amor, con pasión, con ganas Amamos porque somos parte del pueblo y de las respuestas que el pueblo va creando Con una inmensa creatividad desde las economías populares Las economías populares son complejas, son diversas, son dinámicas, son activas Y la cooperativa Jardín Azuayo es una demostración de ello De cómo cuando el pueblo tiene confianza en sí mismo se apropia de lo que hace y lo hace con profunda convicción Cuando el pobre cree en el pobre ya podemos cantar libertad Creer en nosotros mismos, creer en lo que hacemos, amar lo que hacemos y los pasos que vamos dando Si de fuera nos aplaude, tenemos que aprender a aplaudirnos a nosotros mismos No nos aplaudimos Tenemos, decíamos hace un momento, casi como una cultura La cultura de baja autoestima Hace poco escribía un artículo hablando de nuestras pasantías, de nuestras rutas de aprendizaje Y decía ya desde que vino Colón a América nosotros no éramos Los que no tenemos cultura, los que no hablamos, los que somos idólatras, los que no tenemos saber, no tenemos poder No somos Los únicos que son eran los europeos, blancos, sabios y además cristianos Pero eso no se ha quitado Nuestra primera constitución del país repite exactamente lo mismo Autoriza la esclavitud Los indígenas son raza abierta Indigna Y los ciudadanos son solamente los que tienen dinero para poder votar Y han pasado cientos de años Para que recién empecemos a ver en la mujer El potencial inmenso de cambio, de renovación que tiene No solo dejándole que vote, sino que participe Realmente en las instancias de decisión de poder En la sociedad El que vayan incorporándose los pueblos originarios Con su cultura, con su saber, con su tecnología Y ahí todavía nos falta a nosotros ganar autoestima De que tenemos un poder, tenemos un saber Sino como creen que las inmensas mayorías cada vez más desprotegidas Cada vez más marginadas, proscritas, excluidas de la economía general en el mundo Sobreviven Y siguen sobreviviendo De tal manera que los organismos internacionales En los informes anuales No se explican cómo millones y millones de personas Viven con menos de un dólar al día O menos todavía Y es que hay una inmensa creatividad Y esa inmensa creatividad de las economías populares Tiene que ser para nosotros como cooperativo un aliciente Un aliciente para impulsar, para acoger Para darle aún mucho más capacidad de iniciativa Y ahí tenemos que rompernos la cabeza Todos los que hacemos nuestra cooperativa No sólo para consolidar lo que ya hemos avanzado Sino para ir abriendo nuevos espacios de participación Nuevos espacios donde estas iniciativas Estas alternativas, esta creatividad Que nuestra cooperativa tiene En términos económicos, sociales, culturales Pedagógicos, políticos Porque tenemos Y nos falta mucho para ir profundizando Y precisamente estas formas De recibir desde fuera Reconocimiento nos obliga A pensar mucho más profundamente Sobre nosotros mismos A investigar más Lo que hacemos ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué nuevos espacios se nos abre Para estar presentes De forma dinámica En estas economías populares? La otra gran tarea Que tenemos en manos Y que hemos repetido siempre La mayor dificultad que tiene El cooperativismo en el Ecuador Somos las cooperativas Porque no cooperamos entre cooperativas Porque competimos entre cooperativas Porque muchas veces buscamos Destruirnos unos a otros Controlando mercados Y no buscando una manera De servirnos mejor Como movimiento cooperativo Fíjense si todas las cooperativas O al menos las más grandes Nos uniéramos como una sola cooperativa En el país ¿Qué fuerza tuviéramos? Económica, social, productiva De mercado, cultural Fuera una fuerza imponente Sin embargo estamos aislados Estamos dispersos No logramos conseguir Quisiera terminar compañeros Compañeras Invitando a todos Los que estamos aquí presentes A todos y cada uno de los Que hacen nuestra cooperativa Socios y demás directivos A que vayamos asumiendo Con optimismo Con esperanza Y con una visión Que cada vez se va apropiando Más de nosotros Yo particularmente pienso Que uno de los legados Más nefastos Que recibimos De la cultura occidental cristiana Es esa visión armónica De la sociedad Vean ustedes ahora Como Los estados Que están en crisis Califican A los movimientos Ciudadanos Juveniles Que están inconformes Insatisfechos Con la situación Que se vive Y como los sistemas En la crisis Hacen Caer sobre los hombros Del pueblo Sobre su bienestar Aumentando los años De jubilación Mermando salarios Mermando Derechos Y servicios Que el estado Debe dar Para que el pueblo Vaya empobreciéndose Porque el capital Es incapaz De pensar En los seres humanos En las personas Y solamente En la rentabilidad Que el avance Y los avances Que estamos dando Todos los que hemos estudiado Los informes Anteriores Que ya nos presentaron Y los que vamos a ver ahora Realmente nos damos cuenta Cómo nuestra cooperativa Va teniendo Cada vez más Mecanismos De control De seguimiento Que están atentos Profundamente atentos A todos los riesgos Que pueden haber Financieros Sociales Tecnológicos Es decir Tenemos una institucionalidad Que es consciente De los riesgos Que tenemos De la inmensa Y profunda Responsabilidad Que está en manos De todos De manejar Los ahorros Del pueblo Los esfuerzos Que el pueblo Hace con su trabajo Y que en confianza En nuestra cooperativa Deposita Y recibe También confianza Que hagamos Entonces Del esfuerzo Para hacer nuestro Este avance Que todo Este reajuste Que estamos haciendo Al interior De la cooperativa Y que tiene que tener Nuestra lectura Armónica De que todo va bien De que no hay Ningún problema No Si no tenemos problemas Si no aprendemos A mirar la vida Como crisis Como dificultades Aprender Enfrentando Dificultades Desde el lema De nuestra escuela De cooperativismo Y eso significa Otra mentalidad No tenerle miedo A los problemas A las crisis A los riesgos A las críticas Porque no hay nada Consolidado Porque no hay nada Dogmático Sino son espacios De creatividad Donde cada uno De nosotros Y nosotras Desde nuestra propia Experiencia Podemos aportar Inmensamente Que esta asamblea Entonces nos ayude A través de los informes A través de la experiencia De cada uno De ustedes Como directivos Directivas En cada oficina En cada zona Como colaboradores De la cooperativa Vayamos creando Ese nuestro Apropiándonos De esta institucionalidad Que avanza Y avanza Siempre a través De enfrentar Crisis Dificultades Críticas Que nos permiten Reveer Lo que hacemos Para ir mejorando En servicio Del pueblo De este pueblo Insisto Que nos está mostrando En medio de la crisis Una inmensa capacidad De sobrevivencia Y de propuesta De otro mundo Otro mundo Es posible Gracias Compañeras Compañeros Aplausos 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 Aplausos